hola hola muy buenas a todos los amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo desbloquear un contacto en tu celular samsung y galaxy a 03 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer vale será entrar aquí en este icono de llamadas vale este icono verde entramos aquí en cualquiera de estas opciones vamos a venir en la parte derecha de arriba en los tres puntitos le damos un clic venimos hasta ajustes y ahora bloquear números y aquí te saldrá un listado una lista de todos los contactos que hayas bloqueado para desbloquear el contacto le damos un clic a la señal está de menos le damos un clic y ahora el contacto ya ha sido desbloqueado de acuerdo chicos pues bien este ha sido el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial tutorial